Elmer Cardosa es el alcalde municipal de Ciudad del Cali. Elmer Cardosa es el alcalde municipal de Ciudad del Cali. Elmer Cardosa es el alcalde municipal de Ciudad del Cali. Elmer Cardosa es el alcalde municipal de Ciudad del Cali. Elmer Cardosa es el alcalde municipal de Ciudad del Cali. Elmer Cardosa es el alcalde municipal de Ciudad del Cali. Elmer Cardosa es el alcalde municipal de Ciudad del Cali. Elmer Cardosa es el alcalde municipal de Ciudad del Cali. Elmer Cardosa es el alcalde municipal de Ciudad del Cali. Elmer Cardosa es el alcalde municipal de Ciudad del Cali. Así es, por supuesto. Entonces, imagínate que si no tenemos traje, no tenemos principalmente lo adecuado, porque las alcaldías hoy por hoy estamos cayendo sin efectivo, sin dinero, no están entrando. Y para comprarle a la cantidad de personas que necesitan, nosotros queremos tratar de colaborar, queremos estar cerca y todo, pero todo requiere dinero. Y eso es lo que a veces muchos... Está escaseando. La población a veces dice, quiero esto, quiero lo otro, pero no es que nosotros no podamos darlo, sino que es, pues ya lo decíamos para repetirlo, imagínate la Policía Nacional que tiene su propio presupuesto, a veces no le alcanza ni su presupuesto. Y que han estado recibiendo parte de estos donativos de mascarillas que les han estado entregando distintas empresas. En Ciudad Delgado también se confirmó en las últimas horas un nuevo caso de COVID-19, alcalde Cardosa. ¿Cómo les va a ustedes también? Ya mencionamos un elemento importante, el alcalde Perdomo, esto de que no están entrando recursos a las alcaldías. No estamos pagando nuestras tasas municipales en algunas ocasiones. Sí, yo creo desde marzo que estamos viendo esta pandemia, una situación difícil que nadie creo que había programado. Sí, sí, claro. Va a caer en los libros si logramos pasar esta situación. Sí, este 2020, el año del COVID se le va a hacer. El 2020, que decíamos todos con energía y todo, pero como decía aquí el alcalde Adán Perdomo, nosotros hacemos humanamente lo que nosotros tenemos en el alcance. Esta enfermedad o esta pandemia es algo que también tendría que estar el gobierno central de la mano con nosotros, apoyándonos con ciertos insumos que nosotros como alcaldía nunca lo habíamos presupuestado. Ni teníamos idea de qué teníamos que comprar. Hemos ido con la gente de protección civil, que tenemos a una persona muy dedicada a su trabajo, con mucho conocimiento. Él nos ha ido, digamos, recomendando y tomando todas las medidas que fueran necesarias a partir de marzo que empezamos nosotros a tomar medidas, que fue lo que el gobierno también nos iba diciendo, pues como lo que teníamos que hacer y lo que no teníamos que hacer. Y la resistencia que había entre si se van estos trabajadores, no se van. Hay personas que sí se han apegado a lo que no tienen que estar laborando, no tienen que estar trabajando. Hay personas de edad que tienen más de 60 años que nos dicen... Sí, hay una cuarentena especial para ellos, ¿verdad? Hay gente que dice, sí, yo quiero trabajar. Y hay personas que están más jóvenes que no quieren trabajar en el marco de la pandemia y quieren estar ociosos. Y se hacen más enfermas que las personas de 60 años. Entonces, vivimos una situación difícil que no va a depender solo de un alcalde, va a depender de todos porque no creemos lo que está pasando a veces todavía. No creemos que esté tan cerca el virus de nosotros y no le damos la importancia necesaria. Lo que debemos de pensar es que lo que tendremos que cuidar es nuestra familia porque de nosotros también depende algún contagio. Es un trabajo arduo, pesado, mental. No dormimos creo que los alcaldes. Este hombre creo que se acostó quizá hoy en la madrugada. Bueno, se andaba por acá ayer, dijo después lo de que andaba en el plan de la laguna. Y hay restricciones en Ciudad Delgado porque, como dice usted, a veces los ciudadanos queremos estar en la calle sin necesidad, alcalde Cardoza. ¿Qué ha hecho Ciudad Delgado, por ejemplo, ante estas conductas? Nosotros, como parece que vemos, todo depende de protección civil, de lo que las señales que vaya dando el gobierno, nosotros vamos acatando. Lastimosamente creo que algunos municipios carecemos de autoridades. ¿De autoridades en qué sentido? Porque usted no puede tomarse la ley porque usted quiere como alcalde. Usted es su credencial, dice la máxima autoridad del municipio, pero se rige por la constitución de nuestro país. Y que no puede violarla porque usted quiera o que a una comunidad se le ocurra, mire, aquí vamos a cerrar, va, y ya no puede. Intentamos hacerlo en el municipio, tuvimos reunión con protección civil, pero no tuvimos el apoyo de la policía. Que es algo que nosotros no podemos hacerlo nosotros como agentes del CAN, necesitamos la autoridad. Está bien claro el decreto donde dijo policía. Policía, sí. Ejército y agentes del CAN. Nosotros pasamos, pero tampoco nosotros podemos tomar las leyes porque nos corresponden, que voy a decir aquí, ya no hay paso. Pues lo que pasó en la libertad y muchas cosas que nos ponemos. Pero en el caso de la libertad hubo un acompañamiento, fíjense, de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil. Es que eso es lo que yo le trataba de explicar. Hay alcaldías o alcaldes que tienen, y qué bueno, yo no estoy molestándome. No es que lo que estoy diciendo, que bueno, por algunas alcaldías que veo que sí, que el ejército, la PNC, tienen un apoyo, tienen un bastión. Y nosotros a veces en el municipio hemos carecido de esa actualidad. Porque usted no puede llegar a subir a alguien a un carro de protección civil, llevárselo, porque no puede. Pero sí puede, por ejemplo, alcalde Carlos, verificar que las personas que estén saliendo lo hagan con base a la regulación del último dígito de su DUI. Ya con los últimos decretos que nos han mandado y los otros que mandó, todo se está haciendo, lo que es el mercado municipal, lo que es ya lo demás le corresponde. Es que usted no puede, mire, nosotros podemos hacer algo dentro de los bienes municipales. Porque usted tiene un CAN que resguarda los bienes municipales. Usted no puede, digamos, va pasando usted. Y yo le digo, déme su DUI, como agente del CAN, o yo como alcalde. No puedo. Es la autoridad, es la Policía Nacional Civil. Claro, dentro de usted, mercados municipales, despachos de, digamos, la alcaldía municipal, plazas, cualquier situación, sí lo puede hacer usted. Pero lo que es usted a sus alrededores, que usted vaya a ejercer más de la autoridad, no puede. Nosotros salimos y marcamos las partes de... Porque tenemos nosotros en Ciudad Delgado, el 98% es de negocios informales. Informales, sí. Y tenemos un 8% que son un par de farmacias, un super selectos, una despensa familiar, y aquí hay que cosita que tenemos, pequeñas. Y enmarcamos la distancia que nos dieron del metro y medio. Sí. Y la gente molesta con nosotros. A la doctora le decía, ¿y usted cree que esto me va a matar el virus? Que usted me ponga metro y medio. Hay una resistencia de la población. Es lamentable, verdad. Conciencia, yo estaba viendo lo que decían ustedes los de Costa Rica, y lo que ellos decían, y decían algo bien duro también, va. Porque es duro cuando te dicen 70 años debíamos de estudiar, donde llevamos de atraso. Sí, cuando uno lee eso, ¿verdad? Es cultura prácticamente lo que uno dice, que nos dijeron, va. Pero está bien, hay que tomarlo por el lado más amable. Pero sí, te dicen, son 70 años, ¿qué significa? Que nosotros es cultura. Sí, es cultura. Nosotros las leyes las hacemos y porque yo quiero y porque yo digo. Entonces, todavía no aprendemos a decir, ¿una cuarentena para qué era? Para estar en tu casa. Tenemos casos que hay fiestas, tenemos casos que la gente... Sí, pero Ciudad Delgado no han detectado este tipo de comportamiento, ¿o sí? Ha sido poco. Ha sido poco y lo poco que podemos lo denunciamos. Y cuentan con los procedimientos policiales, como dice usted. Exactamente. Y Lopango, alcalde, por ejemplo, tiene similares circunstancias. Hay una regulación, hay restricciones en el mercado. ¿Cómo le ha ido con esta falta de conciencia de los ciudadanos hilopanecos? Fíjate que en Lopango ha variado mucho porque nosotros sí estamos cumpliendo bastante. Nosotros sí tenemos puntos de documentación fuertes. La Policía Nacional Civil y el Ejército ha requerido en las entradas principales de Lopango. Y asimismo también en los límites entre Hilopango y San Martín, entre Hilopango y Tonacatepeque, entre Hilopango y Soyapango. Son fuerte el control que tenemos. Nosotros sí hemos cerrado, hemos tratado de cumplir el requerido. Igual en los mercados se les está solicitando el DUI para que pueda ingresar con los números que ha pedido el gobierno central. Y ha requerido a través de Gobernación y Protección Civil Nacional. Asimismo en los supermercados se está verificando en los supermercados, en las farmacias que se pueda dar. Nosotros el día de ayer el cuerpo de agentes municipales estuvo verificando en el mercado de la colonia de Santa Lucía, en Tixas, en San Bartolo, que se respetara el número de DUI que le tocaba y a las personas que no usaran mascarilla se les enviaba pues a su casa o se les pudiera proporcionar. Nosotros en Hilopango hemos proporcionado más de 50 mil mascarillas de igual número es el alcohol gel que hemos tenido que implementar porque a tu población no le puedes decir que use la mascarilla si sabes que el 30% de la población de Hilopango no la puede comprar porque son de escaso recurso. Entonces hay que írsela a dar, hay que facilitarle y asimismo hacerle conciencia a la población que no debe salir. Otra de las medidas fuertes que se han tomado son en las tiendas en donde se le ha aplicado un plástico en donde se pare el vendedor con el comprador y se le ha solicitado que por favor lo tenga que usar. Asimismo se han cerrado pues negocios en donde no es ninguna venta como el gobierno lo decía de alimentos, sino que son ventas de zapatos, ventas de ropa. La gente ha querido salir pero nosotros hemos solicitado que nuevamente regresen a sus hogares ya que requiere un control diverso que se siga andando y asimismo también hemos regulado la venta y consumo de bebidas embriagantes que no se está haciendo en el municipio. En lugares como ya lo decía el alcalde que le corresponden a la municipalidad que son plazas, que son parques, que son lugares municipales el cual el cuerpo de agentes municipales lo puede verificar. Y si vemos que está consumiendo bebidas embriagantes en casas porque si hemos tenido ya tres familias donde en sus hogares estaban haciendo fiesta, incluso en la celebración del día de la madre tuvimos que enviar agentes policiales a que vayan a verificar. Un lugar pudimos constatar fue en Bosque de la Paz en donde principalmente tenían imagínate 15 personas celebrando el día de la madre en un lugar donde incluso fueron gente que llegó a ese lugar y no residía en Bosque de la Paz. Entonces es bastante fregado porque la gente, unos atienden, otros no atienden. Entonces ojalá y Dios mediante pues la población pueda entender porque la idea de nosotros, del gobierno, del alcalde, es tratar la manera de sacar adelante el país y que no hagan más contagios en los municipios. Así es, el Consejo Departamental de Alcaldes han articulado porque revisando este informe que presenta el sitio web del Ministerio de Salud Pública sobre los niveles de casos positivos de COVID-19, el Departamento de San Salvador está pues concentrando la mayor cantidad. ¿Cómo ven ustedes una articulación del Consejo Departamental de Alcaldes? Nos hemos reunido con los alcaldes, hemos tocado puntos importantes, pero también hemos pedido y requerido que el gobierno tiene que estar de cerca de nosotros, por lo que te mencionaba al principio. Bueno, San Salvador lleva la cabeza con más casos y entre los cinco más fuertes se encuentra también el Opango, Soy Apango, que es el segundo. Entonces, por lo tanto, la mayor concentración del COVID se encuentra en San Salvador. Hay que darle una mayor atención a San Salvador, pero sí te quiero decir, la mayoría de contagios se han dado en la capital porque de los diferentes puntos del país y departamentos han llegado gente que provino de otros países o que se contagió en lugares fuertes como el hospital Rosales, que fue concentrado y el cual tuvieron cuarentena allá en el hospital del Seguro Social de la Matepec, que también concentraron una buena cantidad en el Saldaña. Entonces, llegaba uno y se contagiaban tres. Entonces, así hemos podido ver y si tú ves imágenes del fin de semana cuando doctores y una enfermera sacaba a una persona que había muerto del COVID en el hospital Rosales, las condiciones no son las necesarias el poder sacar. Entonces, lastimosamente los contagios se siguen dando. No es, y no critico yo ni al gobierno ni a nadie, sino realmente en el país no tenemos las condiciones necesarias de hospital para poder llevar a cabo. Entonces, la mayor cantidad se concentró en el departamento de San Salvador porque fueron traídos de los departamentos para sacarlos adelante. Gracias a Dios, muchos de ellos fueron recuperados, otros murieron, pero lo que ocasionó fuera que otros salieran contagiados. Los denominados nexos. ¿Hacia dónde se debe enfocar, alcalde Cardoza, un esfuerzo del Consejo Departamental de Alcaldes? Porque, como dice Adán, es necesario estar articulado con el Ministerio de Salud. Mire, el gobierno central y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo tan grande. Como decía Adán, San Salvador es el... vamos a llevar quizá el primer lugar, ¿verdad? Lamentablemente. Y San Salvador, lamentablemente, pero que nosotros... San Salvador tiene más casos. De ahí sigue Soyapango. Y sigue Soyalgado, nosotros hemos amanecido con 44. Ahora, sí. Y así sucesivamente. Increíblemente, yo digo, eso fue como cuando empezó el proyecto Patio, ¿eh? Así venía, Soyapango, Soyalgado, Mexicano. Siempre como que nos denomina porque somos una, digamos, un municipio de tránsito. Donde nosotros estamos a tres minutos de la máxima, de la tienda donde venden toda la... Y donde llegan los camiones de carga, transportistas. Y donde llegan los camioneros de todo el país, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala... Por eso es necesario lo que usted decía, la conciencia de las personas de no salir de casa. Sí, correcto. Entonces, Soyapango se abastece de mucha gente también que vive en Ciudad Delgado. Porque es un municipio que tiene bastante comercio también. Quieres o no, la gente dice, algunas personas dicen, de Ciudad Delgado me sale fácil de Soyapango. Tengo todo, tengo almacenes, tengo todo. Y eso es lo que nos está sucediendo. Es eso donde tenemos más tráfico. Quieres o no, San Salvador va a tener los contagios dentro del país, lo que más podríamos llegar a tener. Pero necesitamos articularlo, pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos el acompañamiento del gobierno central, protección civil. ¿Qué vamos a hacer? Pero no puede ser que a un municipio, si le brindes las medidas o las condiciones para tener seguridad... ...y a otros municipios no se las brindes. Yo creo que... Debe haber un protocolo estándar. Un protocolo estándar para todos, para toda una población del Gran San Salvador. El Gran San Salvador lo va a necesitar, como a Popa lo va a necesitar. Porque somos arterias, somos arterias de tráfico. Todo lo que viene a la zona norte pasa por a Popa. San Martín. Todo lo que viene, viene San Martín, pasa todo lo que viene. Y lo pasa por Ilopango, pasa por Soiapango. Entonces, la troncal, ahí estamos entre medio y su delgado. Entonces, tenemos que hacer un trabajo. Pero el gobierno central, como decía Adán, no estaba preparado. ¿Te imaginas nosotros? Estamos haciendo esfuerzos de gastarnos una plata que no era para esto. Sí, pero hubo una... Eso le iba a preguntar sobre los recursos, porque como dice Adán, los ciudadanos siempre pedimos a las municipalidades, pero a veces no cumplimos con nuestras obligaciones. ¿Cómo le están haciendo? La Asamblea aprobó que del FODES pudieran utilizar recursos, pero ¿qué tanto margen de maniobra le da a este? Las maniobras, te puedo decir, son mínimas. Las maniobras son mínimas. Cada alcalde ha hecho sus esfuerzos posibles. Yo creo que cada quien tiene una maniobra diferente. Cada quien tiene su alcaldía, sabe cómo la puede llevar o hasta dónde la puede endeudar. O qué posibilidades tiene el tratamiento. Porque en este momento de crisis, tú te puedes imaginar, la empresa privada ya no soporta seguir pagando a los empleados. Y nosotros a la alcaldía le estamos garantizando sus planillas. ¿Qué significa de esto? Que es difícil para nosotros. Nosotros ha ido bajando, el mes de marzo pagó un 20%, el mes de abril un 10%, el mes de mayo un 5%. ¿Y tú cómo haces para pagar esas planillas? Y estás tomando dinero de FODES, que también vamos atrasados un mes con el gobierno, que lo que tú puedes ocupar, te dice en la Asamblea Activa, es mayo, abril y mayo, abril y mayo. Y todavía nosotros el día de abril no lo hemos recibido. ¿Y cómo le hacen en estas obligaciones financieras? Vamos a hablar de ello cuando volvamos de la pausa. Son las 7 de la mañana con 21 minutos aquí en la poderosa radio cadena YSKL. Acá, crezco C. Volveremos a ser una familia unida en la red de cooperativa FEDECASES. Estamos convencidos que con la cooperación de todos saldremos adelante. Esta cooperativa San Cristóbal te ofrece depósitos a plazos ideales para tu plan de ahorro. No nos cambie, hablamos hoy con los alcaldes de Ciudad Delgado, Elmer Cardosa y de Ilopango, Adán Perdomo. No nos cambie. 7 de la mañana con 29 minutos en la poderosa radio cadena YSKL. Seguimos con punto de vista el alcalde municipal de Ciudad Delgado, Elmer Cardosa, nuestro invitado, y el alcalde municipal de mexicanos, Adán Perdomo. ¿Cómo hacer para, les decía yo, con las necesidades de financiamiento que tienen, por ejemplo, para sufragar gasto de planilla, mantener el equilibrio del endeudamiento? ¿Qué esperarían en estas circunstancias los alcaldes? Es bastante difícil porque los ciudadanos reclaman de sus alcaldes. Y no hemos visto en esta emergencia, por ejemplo, una articulación en la que una comisión nacional de donativos pueda canalizar, que lo que donan las empresas se distribuya equitativamente a los municipios y, como decían ustedes, aquellos que concentran el mayor problema. Bueno, así es. Nosotros hemos estado ahí pendientes. Sabemos de que las regulaciones que dio el gobierno central hacían que el ingreso total que iba a poder ingresar a las alcaldías municipales no lo iba a hacer. Nosotros hemos estado en un problema latente, aunque nos han dado que utilicemos el 100% del FODES. Es muy, pero muy difícil porque las alcaldías, incluso Hilopango, que es fuerte, nosotros solo recibimos apenas 133 mil dólares de FODES y el cual es difícil porque nosotros prácticamente en el Fondo Común recuperamos más de 600 mil dólares. Hay que decirlo que ni agarrando el 100% del FODES podemos lograr pagar salarios a nuestros empleados o poder salir con los proveedores que teníamos. Bueno, el día de ayer nos estaba ya presionando Mides, nos estaba presionando prácticamente los de la gasolina, las bombas, y donde nos solicitaban y nos pedían que por favor les pagáramos. Entonces nosotros les decíamos, imagínate, nos presiona Mides, donde mensualmente le estamos pagando casi 56 mil dólares mensuales de Mides. ¿Qué pasará? Le decíamos nosotros a la Asamblea Legislativa que nos han proporcionado que podamos pagar salarios y que usemos el FODES 75 y el 25 y nos den el 2% para salarios y el 2% para el COVID, pero el 100% casi en Hilopango, te hablo de mi municipio, solo nos quedan 10 mil dólares porque se van directamente a los bancos, a los préstamos de banco. Y aunque nos dieran el 100%, no nos alcanza porque la mayor cantidad de entradas es por fondo común, por los pagos, las tasas municipales, el impuesto de la empresa privada, que han caído en el 90%. Bueno, y de hacer la llamada, el llamado alcalde, dice que hay personas que teniendo la capacidad de cumplir, no lo hacen. ¿Por qué somos tan irresponsables los ciudadanos? Así es, imagínate, yo siempre le digo a la gente, está bien aquella gente que lo necesita, que no puede pagar, que no puede, que no tiene un empleo, pero hay muchas personas que están asalariadas, que están trabajando con el gobierno desde su casa, que son empleados municipales, lo decía Elmer al principio, y no quieren ir, pero están esperando su salario. Y cada una de esas personas, nosotros en Ilopango, imagínate, más de 20 mil personas no llegaron a pagar el recibo de la energía eléctrica, y por lo tanto, no pagaron la energía eléctrica, no pagaron el impuesto. Porque va incluido, ¿verdad? Sí, va incluido, no pagaron su tasa municipal. Pero la gente nos dice, alcalde, yo te estoy pagando, necesito que le recolectemos los desechos sólidos. Y hoy por hoy, en los 52 días, porque este día cumplimos 52 días de estar prácticamente encerrados, 52 días en donde la población tuvimos que sacarle el desecho sólido. Y dicen todavía algunos, aquí en mi pasaje, en mi colonia, en este no han pasado. Pero, ¿qué pasa con esa gente que anda exponiéndose su vida? Ah, nosotros andamos 10 camiones exponiendo la vida. Los agentes municipales que ya vio, en San Salvador se contagió uno y murió una persona. ¿Qué pasará con aquel deslumbrado público, con el barrido de calle? Que andamos en esta pandemia y, sobre todo, andamos exponiendo nuestra vida y necesitan el salario. Entonces, les solicitamos a la población que, por favor, se acerque a la alcaldía municipal, llevando siempre adecuado el número de DUI, llevando la mascarilla, utilizando el alcohol gel. Nosotros estamos proveyendo a las colonias, pues, de insumos necesarios para que puedan sanitizar también y requerir que puedan llegar. Nosotros siempre seguimos de 8 a 4. Está llegando nuestro personal a poder trabajar, a elaborar, siempre con el distanciamiento, con horas que se están prácticamente turnando las personas. Y nosotros, pues, eso es lo que requerimos. Asimismo, también, esperamos y confiamos en Dios que también las personas que no lo puedan hacer, nosotros ya aplicamos una nueva normativa y le hemos pedido a todos, porque eso va a ser parejo, donde hemos aprobado que la multa y el interés de las personas durante dura la pandemia, no se lo vamos a cobrar. Entonces, mientras dura la pandemia, no sabemos cuánto va a durar, entonces lo hemos tenido que aprobar desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre, siempre el 2020, y donde hemos podido lograr que el Consejo Municipal apruebe que no se le cobren tanto las multas e intereses a la población. Aprovechen, ciudadanos que residen en Ilopango, seamos responsables, así como nos gusta tener el barrido de calles, la recolección de desechos sólidos, también debemos asumir un poco de nuestro aporte para tener acceso a estos servicios que nos brindan las municipalidades. Tenemos a veces para poner el saldo en el teléfono, para otras necesidades, pero no destinamos el pago de nuestras tasas municipales. Si usted puede, hágalo, va a beneficiar a su comunidad en su municipio. Alcalde Cardoza, hay algunos puntos relacionados a esto de manejo de desechos sólidos. Es muy fuerte la inversión que se hace en desechos sólidos. Hubo una renegociación para no estar sometido a estas altas tasas que pagan por la disposición final. ¿Cómo le va a Ciudad Delgado? Desde la colonia Las Terrazas estaban llamando, que dicen que no está pasando el tren de aseo, y en el kilómetro 9, fíjese, dicen que a ellos les dificulta ir a comprar a Ciudad Delgado por la falta de transporte. Y le dicen, mire, pregúnteles si va a tener un transporte gratuito, me dice, imagínese usted. No, mire, la gente, la gente vive en el municipio. Tenemos muchas responsabilidades, creo. Buenos días. Porque todos, el tema de los desechos sólidos es un tema bien complicado, complejo a la vez, porque nosotros, la cultura, nosotros no hacemos que esto cambie o que esto vaya generando mejores condiciones, porque usted sabe que el tren de aseo ya pasó y usted hace sacar su basura. Hay comunidades que sí le puedo decir, estoy muy agradecida con ellos, porque me dicen, y me llaman, yo les doy el número de directivas, y me dicen, alcalde, no ha pasado el tren de aseo, ya tenemos una semana, pero nosotros no sacamos la basura, pero necesitamos que usted nos venga a sacar la basura. Ahí corremos, porque hemos tenido que se nos han caído algunas unidades por el tema de talleres que ahora repuestos no encontramos. El Consejo Municipal tomó otra decisión y le tomamos en conjunto, decir, entonces rentemos camiones. Es una decisión que los alcaldes no tenemos, y nosotros pues ya no podemos decir, hablar en mal de la otra administración, no heredamos nada, cero camión, pues levantamos una flotilla de camiones que ya habían estado en las condiciones que no hemos hecho, como dicen los buen salvadoreños, de tripas corazones, pero sí, lo que es el tema de ese hecho sólido. Queremos pedirle a la población, pues, que si el tren de aseo no pasa, pues que no saquen su basura, si tampoco es... Porque yo digo que sí son obligaciones de nosotros, pero también son obligaciones de ellos, porque es increíble que hay comunidades que dicen, no botar la basura, y ahí la van a dejar. Lamentable, sí. Lo felicitan también al alcalde, llamó don Raúl Mojica, dice, vive en la colonia Méndez, de Ciudad Delgado, y me dice, aquí nos ha apoyado, hicimos campañas para desinfectar y nos aportó los químicos y el alcohol gel, la alcaldía municipal de Ciudad Delgado. Hay pendientes también endeudamientos para las municipalidades, dentro de estos 2 mil millones de dólares, que a ver cómo siguen las cosas, porque el comité de fiscalización ha renunciado la representación de las gremiales, de las academias, y vamos a esperar cómo transcurre, pero en la distribución se asignan recursos. Y ha habido también un acuerdo, me decían, a nivel de Comures, sobre los criterios a aplicar. ¿Qué fue lo que se acordó en Comures para los criterios de entrega de fondos, producto del financiamiento para atender esta emergencia? Nosotros todavía no tenemos claro esas negociaciones, no las tenemos bien claras en la mesa. Debe ser justo y equitativo el gobierno central, el presidente de la República, ser consciente, porque él sale diciendo que a los alcaldes les va a apoyar con millones de canastas y millones de cosas. Y a la hora de las cosas tenemos otra, y la población está esperando un montón de condiciones, y esperemos que Comures, pues, estábamos viendo cómo va a ser la distribución de esta plata, porque si usted lo ve, como decía el alcalde de San Salvador, pues, que no estaba de acuerdo con ciertas cosas. No hablemos de que no se le puedan ayudar a los demás 262 alcaldías, pero hay que ser razonables a veces. Si San Salvador va a tener los demás contagios, donde transitan 3 a 4 millones de salvadoreños por toda la capital de San Salvador. Sí. Pero ahí están incluidos los municipios, o usted habla de municipio en particular, cabecera departamental de San Salvador. No, hablemos de que las cosas comulen las equitativas con el gobierno central, y que haya una negociación que vaya de acuerdo a las necesidades de cada municipio. De cada municipio, y que seamos responsables al tomar las mejores decisiones. Yo no estoy que le quiten a otro, pero estoy a favor que también vean si tu población son de 140 mil habitantes, que te den por 140 mil habitantes. Ahora, hay poblaciones vulnerables más en unos municipios que en otros. En la capital uno cree que hay más oportunidades. Exacto. Si usted ve los contagios, ¿dónde los tenemos? En el Gran San Salvador. En el departamento de San Salvador. ¿Dónde tenemos la economía de este país? En el Gran San Salvador. No estoy hablando que a mí... Yo digo, cuando sea equitativo, no quitemos aquel que se le van a dar 2 millones. No, que aquel solo hay mil habitantes, no puede ser. Bueno, es la única manera que hoy se puede hacer un proyecto de ellos que por años han pasado olvidados. Y porque probablemente sé que tiene mil habitantes, de esos mil el 60% es población vulnerable. Es población vulnerable. Yo no digo que se quite, pero que también a los municipios. Si nosotros llevamos ya el tercer municipio con más COVID, ¿qué significa? Y me van a dar igual que otro. Yo digo, pero el gobierno que tenemos que hacer, tomar las cosas. Yo no digo que se le quite. ¿Todavía no se ha definido, alcalde? ¿O no participa esto? Sí, quiero decirte, no lo hemos tenido bien claro, según lo que hemos tratado de negociar y hemos estado hablando, es que de los 2 mil millones de dólares que el gobierno central dio, se le aprobó a la Asamblea Legislativa, que todavía lo andan buscando, ya hay un ingreso de más de 385 millones de dólares que ingresaron, el cual ellos pues están tratando la manera de ver de qué forma, que no es una negociación de comores, en donde ha dicho de que nos tocan realmente, como dijo la Asamblea, 600 millones a las alcaldías. 300 de ellos decían que son los que van a dar para canastas solidarias y las otras 300 millones de dólares son para pagar a proveedores, para pagar salarios. Entonces, esas son negociaciones, como dijo el alcalde Elmer, Ciudad Delgado, no lo tenemos bien claro, porque desde un principio se dijo que nosotros necesitamos el dinero proveniente del préstamo, porque lo que te explicaba al principio, Mides no va a dejar de llamarnos y necesitamos pagar un proveedor mensual de 56 mil dólares. Necesito pagar un proveedor fuerte que es de combustible, que mensualmente se están pagando alrededor de 15 mil dólares. Entonces necesitamos un proveedor muy fuerte y muy fuerte que es el de llantas, que también entra entre los 7 mil dólares y una planilla arriba de 394 mil dólares mensuales. Entonces, es muy fuerte. Por lo tanto, cuando nos dicen y nos aclaran de que solo 300 millones para una cosa y 300 para la otra, nosotros no estamos pidiendo los 300 millones de dólares, sino que por lo menos un porcentaje que nos den y ahí es donde la población se equivoca, donde piensa la población. La gente cree que van a agarrar los 600 millones de dólares y los van a distribuir entre las alcaldías y van a tener cualquier cantidad de dinero. Así es, Nery. Y no son así las cosas. Y si le preguntás a él, mero a los 262 alcaldes donde la gente se ha equivocado, mucha gente dice, ya le entregaron el FODES, hoy denos las canastas. El FODES no ha ingresado, por Dios, todavía nos deben un mes anterior. Nos dieron el de marzo. Nos dieron el de marzo y ese dinero ya está comprometido hacia los bancos y hacia las cajas de crédito. 133 mil dólares entran a Ilopango y de esos 133 mil, 123 mil 800 dólares van directamente hacia las cajas de crédito a préstamos que venimos heredando de otras administraciones. Entonces hay gente que dice, alcalde, el presidente dijo que le vamos a dar una canasta por colonia. Quiero decirte, Nery, ayer nos dieron y firmamos el convenio. 13 mil 948 canastas va a recibir Ilopango. Oye bien, 13 mil, Nery. Y la gente nos está hablando, nos dice todos los días, el presidente dijo que a cada colonia le van a dar a cada casa una canasta. En Ilopango son 250 mil habitantes. Estamos hablando aproximadamente, Nery, de casi 190 mil viviendas y solo hemos recibido 13 mil, por Dios, y la comuna ha comprado. Ahora, aquí será como un criterio, alcalde, de darle a aquellos sectores que realmente lo necesitan en las comunidades de Ilopango, al igual que en Ciudad Delgado. Eso es lo que hemos venido hablando con el gobierno y le hemos dicho, le he explicado a la población que ni siquiera el gobierno pudo entregarle a toda la población los 300 dólares, imagínate nosotros, nos vamos a poder. ¿Cuál es nuestro criterio? Llegar a las personas más vulnerables, más necesitadas, aquellas que no les salió el bono, aquellos que no trabajan, aquella persona, Nery, que anda recogiendo una lata, que anda recogiendo el PEP, aquella persona minutera, aquella persona que no pudo salir, pero hay mucha gente asalariada. Te voy a poner un caso, por ejemplo, un señor en el Cantón Dolores Apulo que tiene, imagínate, una venta de gas que tiene principalmente, es el principal distribuidor de gaseosa de esa parte de ahí, peleándose porque quería una bolsa solidaria, cuando la señora de la par necesitaba su bolsa solidaria y le dijo de todo a nuestro promotor que su presidente le había dicho que era casa por casa. Es increíble e inconsciente que las personas. Sí, falta de solidaridad. Ocurren estos casos, alcalde Cardoza, y cómo enfrentar, usted también firmó ya el convenio, entiendo que hubo pues esta promesa, pero a quienes nos escuchan decirle, es para las personas necesitadas, no se aprovechen, por favor, quienes tienen cierta condición, al menos con ingresos mínimos podemos seguir adelante y hay personas que ni esos ingresos mínimos tienen. ¿Cómo enfrentar estos vacíos, alcalde en Ciudad Delgado, por ejemplo? Mire, ese problema tenemos los alcaldes y yo creo que nosotros no lo hemos hecho. Yo me he separado totalmente de lo que es político y hacer un trabajo social por mi pueblo, por lo que he sido electo y tratar de apoyarlos. Lastimosamente llegamos y le decimos nosotros a los líderes de las comunidades, aquí en mi listado de la persona que más lo necesita. Yo he repartido quizás alrededor de unas 7 mil o 6 mil canastas. ¿Esas con fondos propios? Esas han sido con fondos de apoyo de personas, autoristas, familias, empresarios del municipio, otros alcaldes que también nos han apoyado, que no voy a decir nombres porque me dicen alcalde yo te apoyo pero por favor porque vienen los demás y entonces me dicen eso, pero sí, yo he tenido mucho apoyo, también el Coanupan nos dio unas bolsas solidarias y apaleó y entonces la gente dice mire era tan grande la bolsa pero ya sabemos que hay mucha necesidad que es lo que te toca hacer en ese momento partirle en dos y llevemos a dos familias a dos familias también hemos tenido tenemos el padre Blanchard de Calle Real de Plango Horizonte todas muchas cosas que nos han apoyado con arroces y todo lo demás para llegar hasta ahí el problema que tenemos es que como decía Adán hay personas que no la necesitan y si tú no vas y porque te conocen hay gente que te dice y es risible porque en estos momentos no estamos hablando si te dieron el voto o no te dieron el voto hay gente que te dice yo voté por usted yo hasta cuidé en las urnas es que no es el momento de hablar de esto entonces yo creo que falta de conciencia de muchas personas de llegar a esto de que no vamos a poder llegar a todos porque lo que pasa es que el gobierno tiene un medio de publicidad tan penetrante en los salvadoreños que dice él que va a regalar tanto pero no dice las condiciones que no nos está dando yo te digo tejidos sociales ayer dio 800 canastas o bolsitas solidarias que a mí me alegra yo no estoy en contra de eso no si es bueno para lo que yo insisto las personas que lo necesitan para lo que necesitan no andar haciendo populismo pero la gente quien anda sacando censos todo lo de nuevas ideas yo digo debemos de hacer las cosas bien no es tiempo de estar haciendo esto tenemos que hacer algo articulado a conciencia a conciencia de todos porque mira yo a veces digo y hay que hablar claro todas esas bolsas solidarias que nosotros vamos a ver que el gobierno nos va a dar las va a pagar mis hijas mis nietos y toda una nueva generación lastimosamente quizás no despertamos cuando la asamblea piden millones y millones que son préstamos es como tú te hagas un préstamo para al final si tú te morís un préstamo de una casa le quedas a tu hija o algo son heredados a veces no he regalado esto tú lo vas a pagar yo lo voy a pagar mis hijos los van a pagar tenemos que ser responsables nosotros en el consejo municipal hemos ido aprobando cosas desde que empezó esta situación empezamos con poco dinero empezamos con protección civil con una carpeta de 7 mil de ahí con una de 12 de ahí con una de 35 hoy con una de 135 mil dólares pero que para comprar comprar insumos de que no teníamos insumos que la población nos está demandando y por lo menos para tener a nuestro empleado y que usted sabe lo que ha sido ahora que un alcohol gel después de valer 10 dólares 8 dólares llegará a valer 35 dólares una caja de mascarilla 10 dólares comprarle en 35 dólares así me ha tocado todo nos ha tocado todo y de repente no hay no hay y en las comunidades pues haciendo su trabajo yo creo que esa es la parte que estamos haciendo y decirle a la población a nosotros nos tocan yo no he firmado el convenio pero que ya lo estamos a punto de firmar y nos tocaron las canastas solidarias ya le vamos a decir el dato exacto para no engañar a la población cuántas les tocan al municipio de Delgado porque la población como dice el alcalde y que decía que todos quieren que le llevemos y no se va a poder ayudarles a todos así es porque hay un convenio hay un convenio donde estamos ya amarrados con la cantidad que nosotros nos van a dar en el caso de y los pangos fueron 13.948 decía el alcalde Perdomo y a cada municipalidad ellos le asignan una cantidad que estimen o que tengan destinada para poder atender las necesidades en esa comunidad a nosotros nos correspondieron 15.336 pero de esas 15.336 yo te digo yo he acompañado al alcalde Adán y ojalá que no vaya a hablar yo de más si esto me traiga problemas pero al principio se miraban más grandes esas bolsas si eso ahora ya no estoy de inconforme lo que le estoy diciendo que la población por favor seamos objetivos con lo que vamos a hablar hay que ser honestos el trabajo que estamos vamos a hacer los alcaldes de logística que solo retirar esas canastas de ir a traer ese maíz allá a Cajutla nos va a costar alrededor de 12.000 dólares prácticamente una logística que vamos a gastar entre 25 y 28.000 dólares solo para la repartición eso no lo dice nadie del gobierno central que nos están haciendo trabajar que bueno y la población a veces eso no lo entiende nosotros ya se la van a robar los alcaldes cuando el alcalde perdón yo desde el día ya vamos dos días consecutivos viendo la logística de los errores que han tenido los demás alcaldes o las dificultades que han tenido el día de ayer yo ya venía y me habló el alcalde pues llame dos rastas detenidas porque la PNC nos llevaban una documentación es increíble como estamos sufriendo los alcaldes todos los obstáculos que tenemos para llevarle ese maíz 25 libras que van a dar y la bolsita solidaria que ha mandado el gobierno y hay que ser responsable la manda el gobierno no la hemos hecho nosotros la alcaldía y la recibimos con gusto y la vamos a dar con gusto pero para llegar a su hogar nos cuesta dinero nos va a costar dinero la logística de mandar 12 rastras a cargar tantos quintales porque son quintales hay que cargarlos a usted se lo entregan adentro de una bodega los alcaldes tienen que cargar esa rastra descargar esa rastra esas cosas la población no las ve y ojalá que la población que se le entregue la ocupe porque va a doler que después le estén vendiendo algunos no por favor no lo hagan y ojalá que nos solidaricemos y nos concienticemos no no se aproveche usted recibiendo una bolsa solidaria que no necesita y dejando desprotegido a quien si lo necesita agradezco al alcalde Adán Perdomo un gusto que nos haya visitado esta mañana gracias Nery gracias por la invitación siempre a KL gracias porque la población muchos de los que nos están escuchando pues creo que hoy si han entendido como va a ser realmente como son los insumos como estamos pasando nosotros los alcaldes y sobre todo pues que eso ese granito de arena eso que también nos han dado el gobierno central vamos a llegar a las diferentes comunidades más necesitadas gracias de todo corazón gracias llamaron de jardines de San Bartolo que ya llegó dice pero que no les alcanzó así que que lo están esperando pero si son familias que lo necesitan por favor oyentes de jardines de San Bartolo si usted tiene lo necesario deje que le entreguen a otra familia más necesitada que usted esta bolsa al alcalde de Ciudad Delgado Elmer Cardosa gracias por haber venido gracias Nery igual agradecidos con tu programa de radio y decirle a la población de Ciudad Delgado que valoren lo que se les da porque se les da con cariño como te decía hemos repartido más de 7 mil canastas eso ha sido a puro esfuerzo de personas que quieren el municipio y quieren ayudar y no les digo que comparen una bolsa que vamos a llevar del gobierno con la que nosotros hicimos el esfuerzo para que valoren y eso nosotros no gastamos un dólar de la alcaldía porque no lo tenemos digamos en esta sesión de consejo si se acordó que se compraran canastas pero ahorita decime ya probamos un fondo vamos a tener que ver como reorientamos porque hoy tenemos que pagar una logística que no la teníamos de estos alimentos entonces hay que valorar muchas cosas nosotros queremos hacer mucho pero no tenemos es como cuando tu hijo te pide un celular tú le das el que podés pero él quiere el iPhone 10 el iPhone 11 eso así es en la alcaldía y decirle a la población que estamos trabajando por ellos y lo estamos haciendo a conciencia sin quedarnos con un dólar y que por favor le pedimos al gobierno si va a llegar tejido social o quien sea que lo hagamos ordenado porque vamos a repetir a las mismas personas entonces hay personas que se van a quedar sin darle yo no estoy en contra que se reparte el gobierno o si llega y si van a hacer un listado pues que lo socialicemos al final y al cabo es la población así es gracias Elmer y delgadenses y lopanecos por favor si pueden paguen las tasas municipales van a garantizar el trabajo de los empleados de la comuna y los servicios que todos necesitamos finalizamos nuestro programa punto de vista